Hoy va Tremendo fey, ¿no, gente? He tirado un flash al puto aire Bueno, pasemos Dios, es que no puedo, es que es demasiado Lo siento, lo siento, soy un puto fanboy Lo siento Cuidado con el gánster, tú, voy a ir con el ficticent Cuidado Cuidado con el ficticent El ping no la revela en nada El ping, ni puta La revela es la patada que le he metido en el estómago Eso sí que la he revelado bien A ver, 10k es mucho Soldado curtido, 30.000 Hostias, esto hay que... Ojo con esto Lo que pasa es que, claro, basta Pero, tío, no será esto Pay to win Ahí va el niño, ahí va el niño Tío, loco Puta madre No está bien, ¿no? Joder Let's fucking go, bitch Vas a morir, vas a morir Porque eres un hijo de puta Vas a morir, vas a morir Vas a morir, ratita Vas a morir, vas a morir, hijo de puta Dios Estos muertos Sí, claro, y mañana Y mañana vas a ser bombero Venga, niño, vete a dormir No te he dejado del niño Tiradme ulti, corre, rápido, rápido Todos, todos, pero otros que podáis ¿Sí, seguro? Sí, venga, venga Me he traído con todo Talla full, eh Pero... Salud, tío He salido te editando No sabéis O sea, todos, todos, todos No me lo he tirado a nadie Me lo he tirado ya Tiene medio muerto Me lo he tirado a todos O sea ¿Qué es esto, por favor? Gracias a todo el mundo Con uno de vida Me lo mata Me lo va a matar Claro Claro Eso es una mierda Con uno No lo sabía yo ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¡La Yaira, chaval! ¿What? Se la saca, eh Esta es mi madre Esta es mi madre Es mi madre La otra es mi Yo sé, esta es mi madre Te tiras, eh ¡Oh, oh, oh! ¡Oralia, oralia! ¡Olo! ¡Oh! ¡Oh, qué pena! ¡Por ahí está! Se le pide ¡Oralia, oralia, oralia! ¡Escudo, escudo, escudo! hasta pronto chicos ya estáis viendo aquí bilingüe cien por cien los que me preguntan que si soy de reino unido la verdad pero como muera clementa y al final de la serie del juego prendo fuego a las piscinas de tiltale chicos sal 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 se viene el clérigo chicos se viene el puto clérigo se viene el puto clérigo vale me he quedado sin dinero pero me lo he arrecado gente que me mataban es que no tenía no le voy a hacer nada esto si que se considera pay to win ojo ojo ahora eso es impolito no te coges de nosotros no te coges no te coges esto no es tuyo puedo te matar vete vete AJ agarra no te coges y se tira y raro a ti la flash y y y a Let's go Que no toque Buenísima Que gozadita, ¿no? El de Sina ahí, en plan, yo lo pongo en top, loco ¿Qué haces? El Bain va al último De chilling Por yalogiris, loco Ahí la hijo Sabía que diríais eso No tiene sentido intentando Tener el detrés, tienes mi bendición Tú fíjate Le acaba de decir Cinco años, que en cinco años Tú tienes que estar aquí cinco años y la otra, ¿no? Por favor, no sé qué Me lo dicen siempre Ahí está, venga, let's go Fucking go ¿Dónde está? Ah, que se ha metido con el íter en ese, loco Ayuda, por favor Me mata porque me estoy calentando Que alucina, loco Y el otro se ha metido por aquí Para trap lo que tengo aquí abajo, campeón Eso sí que es una trampa Que te esperas poco y luego Te pilla el guarda Ahora llega la otra Con el perrete Y el perrete destruye No sé dónde Cuando llegue ya está muerto Ya lo sé Qué zorra es Cómo me gusta Ojito La referencia Warcraft 3 Ojo que le eche a dos cojones, eh Me cago en la puta Me rindo Oh, la ira Mi madre, loco Ha petado toda la ciudad Ha petado todo, chaval No ha ganado nadie Lo matamos, lo matamos Sí, sí Yo ataque, yo, ataque Yo, a la torre Ojo Voy a caerse, loco Necesario, necesario No va a caer ¿Cuánta vida tiene? Hostias Mata a un tío, eso Se viene el prisionero, eh El tío Hostia, puta Hostia, puta ¿Qué? I saved one for me What the fuck Let's fucking go Madre mía, loco Madre mía, como esta tía Como, las hostias que pega, tío No hay que ser al líder ¿Pero que soy Jesucristo o qué? Soy gigante, loco Voy a hacer el mega power up Y ruines, ya no quiero hacerlo Se me ha quitado las ganas, o sea, ruines Ojo, camisetas de youtubers ¿A quién tengo que preguntar si tiene la de Dalas? A ver, chicos Cuidado, eh Willy Rex Willy Rex Shirt ¿La camiseta de Willy Rex la tenéis? ¿La camiseta de Willy Rex la tenéis? Willy Rex Shirt Willy Rex Shirt Willy Rex, sí Willy Rex, youtuber ¿No? Oh, shit No la tienen, gente Si la llega a tener, me la compro, eh Hombre, pregunto por Willy Rex, no por Revenin De Revenin, ¿para qué quiere una camiseta, loco? Sí, le tengo en carne y hueso 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 Sí, le tengo en carne y hueso